Vamos a hablar de otro tema ahora que tiene que ver con el entorno de Diego Armando Maradona y esta jovencita que apareció en los últimos días y que aparentemente estuvo vinculada cuando era menor con Diego Armando Maradona en su momento en Cuba. Nosotros estamos en comunicación telefónica con el doctor Gastón Marano, es abogado de Mavis y hay una causa por trata de personas, pero vamos a confirmar esta información con el doctor. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, ¿cómo es la causa? ¿Cómo está caratulada? Bueno, hay una denuncia que realizó una ONG por trata de personas, esto es en los términos del artículo 145 bis y terz del Código Penal. De modo que la carátula de momento es esa. De todos modos, como seguramente sabrán, las carátulas de las causas penales van mutando con el tiempo y la calificación definitiva de un hecho se alcanza a muy iniciar la investigación. Esta denuncia es solo una denuncia de momento, está en una instancia larvaria, todavía muy seminal, y todavía tampoco es posible saber cuáles van a ser los tipos penales de investigarse, si efectivamente el de trata o algún otro. Usted es el abogado de Mavis, ¿cuáles son los consejos que le da a Mavis para presentarse en esta causa, teniendo en cuenta que ella denuncia ciertos abusos por parte de Diego Armando Maradora, y sobre todo haberla involucrado en lo que tiene que ver con las adicciones a las drogas? Sí, efectivamente. Los consejos son los que le doy a cualquier víctima de abuso cuando se acerca al despacho o cuando consulta, que es prestar muy poca atención a lo que dicen los medios respecto a las causas. Esto en general tiende a hacerse sentir mal a las víctimas, especialmente porque muchas veces, como ustedes saben, se las coloca en lugar de victimarios. Le aconsejo también decir la verdad, buscar las pruebas necesarias para acreditar sus dichos y confiar en la justicia. Doctor, estas cosas que ella guardó en una cajita, ¿usted cree que van a poder servir para demostrar que ella estuvo en Argentina? Sí, que estuvo en Argentina no hay prácticamente ninguna duda. Es decir, algunas de estas constancias revisten el carácter de verdaderos documentos públicos. Tenemos a su pasaporte sellado con el ingreso y el egreso, tenemos declaraciones prestadas frente a la Dirección Nacional de Migraciones, Es decir, el hecho de que haya estado en Argentina, a mi criterio, está plenamente probado, más allá de sus dichos, incluso por el reconocimiento de muchas de las personas que hacían al entorno de Maradona. Hay, sin embargo, otros extremos que probar, que tienen que ver con que efectivamente ella en Argentina haya estado privada de su libertad, reducida la servidumbre, con la dificultad de realizar su voluntad. Porque efectivamente, según relata, estuvo encerrada, primero en un hotel, luego en otro y por último en una casa. Esos extremos todavía falta adquirir algún nivel de firmeza en su prueba, por lo menos a mi criterio, pero sin duda esa firmeza se va a ir obteniendo a lo largo de la investigación. Ahora, doctor, ella recuerda quiénes eran las personas del entorno de Maradona que sabían esto, porque por supuesto Maradona ya no va a responder judicialmente. Sí, las recuerda perfectamente. Tiene fotografías con ellos, algunas de ellas han sido aportadas a la causa antes de ayer. Tiene perfecta memoria de lo que ocurrió, más allá de que ella tuvo la dificultad de que Maradona la introdujo, lamentablemente, al mundo de las drogas unos seis meses después de conocerla. Eso no afectó sus facultades cognitivas y ella recuerda muy bien quiénes eran los integrantes de este grupo de hombres que sabían lo que hacían con ella y que conocen las circunstancias de lo que ocurrió. ¿Quiénes eran estos hombres que rodeaban a Maradona y que sabían de este vínculo? Bueno, ella menciona a varios de ellos que tienen que ver con el entorno de Maradona hacia comienzos del 2000, menciona a Guilherme Cópola, menciona a Omar Suárez, menciona a Gabriel Buono, menciona... ¿A Ferrovera, desde La Plata? Perdón, no lo escuché. ¿A Ferrovera? A Ferrovera, exactamente. Y creo que no me olvido de ninguno. Pero básicamente ellos componían el entorno de Maradona, corresponderá ahora eventualmente analizar si les cabe alguna sanción penal y asimismo también, yo todavía no he formulado la querella en términos de imputación, pero entiendo, al menos por las evidencias que he podido estudiar en la tranquilidad de mi despacho, que va a corresponder analizar también el rol de algunos funcionarios públicos de aquella época, entre ellos a los funcionarios de migraciones que permitieron el ingreso a la Argentina de una menor de 16 años sin autorización de sus padres, tal vez analizar también la responsabilidad del médico, que la sometió a una operación mamaria, de implantes mamarios, también sin el consenso de sus padres, y seguramente los testimonios de aquellos que trabajaban en los hoteles en los cuales estuvo, como ella misma describió, prácticamente presa. Doctor, muchas gracias. Un placer.